Es neto reino directamente desde la ciudad de los cerros Como dice el ballín Una depre más y ya no vuelvo Suena los hierros, aire huele a plomo Somos gente humilde, diamantes de lodo La clica conmigo no crea que estoy solo Crecí en la yeka entre graffiti y cholos En mí no creyeron cuando estaba morro Me gané el respeto en el barrio a mi modo Con los de antaño fumándome un corro Y al que se pase a lo escobar lo acomodo Ando fumando macizo con compas Mi jefa dice mi hijo no se corrompa Pero en esta vaina hay un chingo de pompas Voy a darle feria y su bolsa se rompa Usted tranquilita que ya vuelvo ahorita No me voy yo solo andamos en bolida Junto a Neto reino y con toda la clica Y bajita la mano también va tu chica No la haga de pedo, no la haga de tos Un puño por bulo, patadita y cos Le meto mi voz, aquí soy el boss Los dejo a todos con cara de babosa Anduve valiendo riato un par de años Se fue mi jefito, el bollito y más daños Pero pataleo, pellizco y araño Y aunque sea sufriendo yo subo peldaños Sufrí un desengaño, su pelo castaño Y me fui para el caño Pero me di un baño y ahora me levanto Tirando chingazos, no se te haga extraño Suenan los fierros, aire huele a plomo Somos gente humilde, diamantes de lodo La clica conmigo no crea que estoy solo Crecí en la yeca entre graffiti y cholos En mi no creyeron cuando estaba morro Me gana el respeto en el barrio a mi modo Con los de antaño fumándome un porro Y al que se pase a lo escobar lo acomodo Nada pasa por accidente, mijo Mira que todo aquí está escrito Doy gracias a la vida por todo lo que me ha pasado Me siento yo bendito Sigo con la misma estrella que guía mi vida Desde chavalito Y a pesar de tantos golpes y caídos Me levanto, yo nunca me aguito Soy inmensa que es viviente Lo afirma toda mi gente Mi abuela siempre me decía Mijo no te rindas, sigue para el frente Y hasta hoy no he cambiado El rumbo es el mismo, más fuerte el pelao Merecido y ganao Y si ahora soy sargento, atento Porque antes yo fui un verdadero soldado Tengo tropas preparadas Listas para darles guerra Puro loco, kamikaze Pa' morir por la bandera Y donde quiera, como quiera, siempre la rifa Suenan los fierros, aire huele a plomo Somos gente humilde, diamantes de lodo La clica conmigo, no crea que estoy solo Crecí en la yeca entre graffiti y cholo En mí no creyeron cuando estaba morro Me gana el respeto en el barrio a mi modo Con los de antaño fumándome un porro Y al que se pase a lo escobar lo acomodo Y hoy van a ver Lo van a escuchar, lo van a saber Puro México, el estilo y de aquí no lo van a beber Como ardiente el tequila, el gusano flotando se van a comer Y luego otra ronda la van a pedir y la van a tener Mientras pida la ganga, pachanga es lo que va a obtener Así va a suceder Yeah, the players down Te lo dije Andrés Eh, 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 eh